Sí hay una buena convocatoria de parejas, cerca de 40, y en las diferentes categorías que hay, se hizo segunda caballeros, tercera caballeros, cuarta y quinta caballeros juntas, intermedia damas y cuarta damas. El primer torneo es un torneo corto, la modalidad es A9 Games, o una hora de juego, cortito, y para arrancar, que ya todavía están todos un poquito fuera de juego y están volviendo a jugar a poquito. Por suerte a muy buen nivel, empezó el viernes a las 7 de la tarde, este torneo ya se había hecho el año pasado, se hizo en febrero igual, un poquito antes, y bueno, lo que dijo Gonzalo, las categorías fueron convocadas, y un lindo nivel de juego, y además, por suerte, siempre contamos con la presencia de jugadores de Madrid, a los que, bueno, siempre les estamos agradecidos porque vienen a participar, y eso también le da un lindo tinte a las jugadas y al torneo en sí mismo. La escuela de tenis ya empezó a funcionar desde marzo, adultos no paramos, seguimos de enero hasta ahora, tenemos, bueno, con él tenemos chiquititos de 8 a 10 años, tenemos de 10 a 12 también, y funciona, martes y jueves, el programa de mini deportistas, que son chiquitos, que tienen 4 y 5 años, bueno, con todos, juegos entre ellos, movilidad, coordinación, y ven mucho lo que es tenis, obvio, lo que se puede nomás. El próximo torneo viene el torneo de otoño, el primer fin de semana de abril, que se van a hacer todas las categorías en singles, a movilidad singles. Son 4 torneos los que hacemos en el año, que son otoño, invierno, primavera y verano, que bueno, después, a medida que va haciendo más o menos la fecha, se va largando ya el flyer del torneo. Son 4 torno de tenis ya que se va a hacer todas las categorías en los divisiones en este otro, en el plan de abril, que con él se va a hacer todas las categorías. Son 4 torneos los que hacen más o menos la fecha, se va a hacer todas las categorías en el futuro. Gracias.